que compañeros buenos días aquí el david reportándose bueno pues aquí vamos a una nueva aventura de cacería a maryland vamos con un compañero que se llama francisco que él tiene mucho mucho conocimiento de los terrenos públicos aquí en maryland y vamos a ir a hacer cacería con él este es lo que yo les decía en los vídeos pasados que hay que tener los contactos correctos para cualquier cosa este muchacho conoce de cabo a rabo los terrenos de aquí de maryland sabe cuál cuál es mejor en qué tiempo y pues básicamente yo voy a lo que él me diga que hay que ir a este lado hay que ir a este lado y ahí ando conociendo también yo este es mi primer año primer año cazando en maryland poco a poco le vamos a ir agarrando el tejimaneje a los terrenos por acá pero pues vámonos recio estas últimas veces que hemos salido con él siempre hemos visto venado aunque por ahora solamente hemos visto hembras pero hemos visto movimiento entonces quiere decir que si sabe dónde se menean y todo entonces ahorita vamos a ver a un parque acá este cuando digo parque es como state park no mañana cree que un parque donde hay juegos y la chingada no aquí no aquí no cazamos de esos aquí cazamos puro venado salvaje el parque le llaman a una extensión grande de terreno este es como de 1200 acres es un área pública y pues él le tiró un venado la vez pasada ahí y venimos a explorar a buscar el venado y al mismo tiempo explorar y la mera verdad me gustó mucho todas las señas que vi yo ahí así que ahorita vamos ahí a ver qué sale quédense con nosotros compañeros nos vemos en el trieste y ahí viene el mamalón listo la ciudad ahora estamos en washington dc agarrando a la guardarraya con maryland a unos recios señores a unos recios señores 2 2 1 c 2 a ¡Gracias! 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 ¿Cómo ven? Me cotorrea esa zorrita Así soy yo, me gusta cotorrea con las zorras Compañeros Aquí vamos ya Al Bienland Estamos en la entrada del público Ahorita vamos a repartirnos Allá viene el sangre Y ahí va Ahí va Francisco Y este es El Parque National Park Aquí nosotros compramos la Etiqueta para poder cazar en los Parques nacionales Miren que chingón se mira ahí Bueno compañeros Nos vemos en el Tristan Ya Ya ¡Suscríbete! 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 no, hasta ya no se escucharon y luego ahcheo cuando me decidas... y que me ven como algo son ajecenos la pura violencia doméstica Ahí estaba. ¿En ese? ¿Y corrió para donde? ¿Usted estaba ahí? No, él estaba en aquel árbol de allá. ¿En aquel? ¿Está en el de en medio? En ese, en ese. Acá tiene la ramada, ¿verdad? ¿Ya lo vio? ¿Dónde estaba la barriga? Por aquí, en la barriga. Las ramas necesitan. Hay unas 17 mierdas. Ahí va la zona. No, no. No, 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 no. No, no, no. Eso no ha ocurrido mucho porque la varilla está empapadísima. Bueno, ya la hallamos, ahí está el victimario, ese es el mero, el mero dominator. No, pero ya con esta, si es una pinche venadona, loco. Joder, su pinche madre. Ojalá que encontremos aquella, pero que se estigual. Sí, sí la vamos allá, Dios mío. No, sí la vamos allá. Lo que pasa es que la tripa que le salió es por la salida de la flecha. Sí, por la salida. Si hallamos la de Sandro, van a ser dos venadas hoy. Ahí está el compa, Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le...? Aquí, mire, me llegaron tres debajo del palo. Tres. Y estaba apuntando los más pequeños, pero cuando miré la más grande, el bulto de la más grande, le volví a la más grande. Pensé que era venado, macho, pero... Se miraba corpulento, ya estaba casi oscuro. Se miraba corpulento. Le lograron en el mero codillo, ¿eh? No, si el tiro tú. En los turbos. Sí, un ratito estaba, pero como le prendí la luz a la mira también. Ay, pero ¿y por qué no había tanta sangre? Es que aquí paró. Es que aquí paró. Es que aquí paró. Es que aquí paró. Es que ese es Paco, ya que le vaya sangre. Donde encontré la última sangre. Sí, donde encontré la última sangre de ahí. Aquí. Sí, por ahí paró yo. ¿Por ahí? Sí. Aquí está la última sangre, ¿no? Sí, de ahí. Entonces, aquí cayó, ¿eh? Porque hay más sangre ahí. Mira a ver, viene de allá. Sí. Y si le dije, no iba a correr muy largo. Se iba bien pegada. No hay alcanzado a correr, ¿eh? Mira, pero pienso que si no andaba este sistema así de la luzita, ¿eh? No, si es el sistema así de la luzita, no la miro. Ah. Porque ya estaba chula, ya se estaba chula. Sí, sí. Que detiene la luz. Ajá. Sí, sí. Porque como ya está... No la caza. Mira, casi ya. Buena venada. Sí. A ver. Está chulada, ¿eh? Está chulada, está chulada, está chulada. Está chulada, 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 está Bueno compañeros pues ya estamos a otro día después de la cacería Que puteada nos llevamos ayer la neta Fue uno de los mejores días que hemos tenido En total Sandro miró cuatro venados Francisco miró cinco venados en total Y a mi ya por último en la tarde Ya bien oscuro me llegaron dos pero ya no los alcanzaba a ver Yo sé que eran machos se les miraba la cornamenta pero se miraban grandes Fue un buen día ayer y pues Sandro le tiró a una Aunque el tiro en la entrada es un poquito atrás Pero la salida sale casi cerca de las costillas No pudo grabar el video Sandro porque no tenía como grabarlo La cámara no tenía batería solo le alcanzó a tomar un video cortito Con el teléfono y después del tiro Y luego le tomó una foto y en la foto se mira como le estaba saliendo la sangre A la venada de la herida de la flecha verdad Porque como el tiro fue atrás Yo creo que le pegó en el hígado La venada se enconchó Corrió Pero ya saben que el tiro en el hígado no los deja correr lejos Se enconchó Se encorvó y empezó a caminar como a dolor y se quedó parada atrás de un tronco Y aventaba los chisguetes de sangre por la salida Y luego cuando Sandro trató de meterle otra flecha La venada se movió un poco más y ya no le pudo hacer el otro El tiro secundario Más tarde Francisco me mandó un mensaje que había pegado un venado Él pensó que era un venado Porque se miraba demasiado grande Este Pero no Resultó ser una venada Francisco me dijo que le había pegado una venada Una venada Pero es tremendo animalón Miren Ahí está señores Ahorita la voy a fainear Al final de cuentas el compa Francisco Tuvo una emergencia Se tuvo que salir a trabajar a las 12 de la noche Se tuvo que ir Y pues ya no le daba tiempo fainear la venada Así que nos las dejó encargados Dijo ahí Ahí se las encargo La fainean y se la comen Saludos al compa Francisco Este Ya sabes se la vamos a reponer en la otra vuelta Cualquiera de nosotros que tú le he venado Le va a dar el venado a él Bueno la carne si es el trofeo Pero la carne si Para reponerle lo de esta venada Bueno señores Espero que les guste Este video que les haya gustado Y pues ahí estamos Nos vemos en la siguiente aventura